Rubina, muchas gracias por venir tan rápidamente. Me alegra ser útil, querido primo. Estoy ansiosa por comenzar mi estadía. Ven a conocer a mis hijas. Te están esperando. ¿Azlin, la mayor? Bienvenida, su excelencia. Me alegra estar aquí, querida. Blair, la que sigue. ¿Tienes lodo en la falda? Estaba afuera cabalgando. ¡Courtney! ¡Hola! Sí, ¡hola! Tilia y Edeline. Su excelencia. Saludos, mi lady. ¿Y a ustedes? ¿Fallon? Su excelencia. ¿Puedo cargarlo? No, no lo toques. Es muy delicado. Y, ah, bien. Las mellizas Hadley y Ayla. Bienvenida. Su excelencia. El placer es mío. Y las trillizas, Yanessa, Kathleen y Lacey. ¡Hola, su excelencia! Recogí esto para usted. Eso que tienen en el cabello, ¿es pintura? Y nos está faltando... Genevieve. ¡Aquí estoy! Lo siento, papá. Encantada de verla, su excelencia. Gracias, Genevieve. Dime, ¿acostumbras llegar tarde? Ah, ah, eh, eso creo. Bien, ah, ah, sí. Pero estoy trabajando en ello. Bien, me llamaste en el momento justo. Tus hijas están terriblemente mal preparadas para la vida real. Le pedí a la duquesa Rowena que se ocupara de la educación de ustedes. Pero, ¿nosotras...? Protestas, por favor. Un día, serán responsables de dirigir el reino. Tienen que ser buenas princesas. La duquesa Rowena las preparará. Y parece que este no será un trabajo muy fácil. ¡Gracias! Gracias por ver el video.